En los últimos días, algunos centros hospitalarios han registrado un incremento en las atenciones por COVID-19. Esto tiene alarmados al sector salud, porque ya se había logrado la disminución de las estadísticas de este virus. La epidemióloga Marleni Montes, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así lo refiere. De cada 10 atenciones que nosotros estamos teniendo en lo que es la emergencia COVID, el 50% de los casos nos están saliendo positivos, pero de estos, menos del 1% está siendo hospitalizado. En el Hospital Escuela aún no se refleja un repunte de pacientes con esta patología, pero el subdirector Franklin Gómez no duda que las salas COVID vuelvan a lucir saturadas de pacientes, esto debido a las incidencias que ya se están presentando en otros centros. En este momento el Hospital Escuela no tiene ningún crítico, ni grave, ni cuidados intensivos, pero no se descarta la posibilidad de que retrocedamos, pero eso está en las manos de la población. Por su parte, el médico intensivista Hugo Fiallos señala que esta alza de casos solo es el reflejo de la relajación de la población. Si bien en este momento no hay un aumento en cuanto a la muerte, sí lo que tenemos es un aumento en cuanto a la incapacidad, es decir, que se ha incrementado el ausentismo laboral, que en un país de una economía tan mediocre como la nuestra, pues obviamente nos hace muchísimo, muchísimo daño el tener a mucha gente enferma al mismo tiempo. Para dar un ejemplo de ese aumento de casos de COVID-19, para el caso en el triaje ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, antes estaban atendiendo menos de 100 pacientes, pero solo el día de ayer las cifras llegaron casi a los 200. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.